el que hubo familia bienvenidos a un vídeo más acá con su familia turisteando con los hernández bueno a petición de aquí de la sobrina porque ya se nos va del país te vamos a extrañar mucho la traemos acá ya como una hermana lejana la traemos a comer aquí a petición de ella al parque de la familia así que vamos a ver si comemos un pescadito frito una mariscada un ceviche acompáñenos a un el parque de la familia acá en la unión ya anteriormente hemos venido acá pero lo llama la atención es de que hoy no hay mucha gente y siendo domingo según por acá han bajado las las ventas ha bajado el turismo así es que está en nosotros familia aportar a acá a los emprendedores de los restaurantes venir a consumir o no sé si actualmente ya no se actualizan o no hacen mejoras acá pero el turismo siempre está hay que hacer lo interno familia apoyar los emprendedores en el mirador vamos a ver si aún todavía están los de las lanchas vamos a ver si si vamos a ver un tour de las islas por allá el puerto cutuco muy bonito aún pero a petición de mi sobrina venimos a almorzar un rico pescado mariscada más ceviche rico no se les va a antojar tienen que venir aportar a los emprendedores acá en el parque de la familia tenemos que ir allá donde llevamos las gemelas la vez pasada ¿Uno? ¿UNgo chooses filosof? Vamos a ver, mira Catherine. Allá es el espíritu de la montaña. Sí, ahí he ido. Fuiste. Sí. ¿Con quién fuiste? ¿Con quién fuiste? Con Francia y mis primos de... Amarbrás. Con mis primos de... ¿De San Jorge? No, con el norte. Oh, mira como el arcoíris se ve allá del fondo. Ajá. Amarbrás. Se quedó sin aliento por la subida. Prácticamente, aquellos cerros ya pueden ser Honduras. Sí. Cuando estábamos allá, ahí. Me decía el teléfono. Welcome to Honduras. ¿De verdad? Sí. Sí, por allá ya son Honduras. I wonder how long is from here to over there in the boat. Ya, vamos a ver cuando vayamos al tour. Sí, es que continuamos con el tour. Sí, es que continuamos con el tour. Bueno, yo me pedí un pescadito con camarones a la plancha. La primera dama se pidió... Una paella. Una paella. Solo paella. ¿Cómo te pediste? Mexicado. Y también tu mamá. Sí. No, yo pedí un... A Lexy ya se devoró lo de él, así que mejor lo va a ver. Creo que ya viene lo tuyo también. Así que provecho. Sí, porque es elegante lo voy a dar. ¡Provecho! A Lexy ya le pedimos otra orden. Sí, sí. ¿No te gusta? No. Pero ese es de otro. Bueno, ahí viene el resto de... Ayer estaba bueno. De la comida. Pero eso viene como en salsa. No en limón. No, ese es en salsa rosada. Tengo el de limón también. ¿Estás usando el... ¡Ew! Te dieron paella. Bueno, familia, les recomendamos que vengan acá a La Cazuela, en el parque de la familia, acá en La Unión. Muy recomendado, muy rica la paella. O sea, solo para él. Está delicioso. Así es que... Provecho. Mucho favorito. O sea. Provecho. Provechito. Bueno, familia, después de haber pegado esa gran comida que me comí, dos pescados, porque me terminé comiendo el de Fátima. Ya listos a nosotros acá a ir en lancha. Vamos a ir a un viaje a las islas de acá alrededor de La Unión. Así es que acompáñanos en esta aventura, el paseo de las islas. Alexis, va. Alexis. Sí? Alexis, es todoterreno. Voy a ir primero. Porque si cae alguien en este lugar. ¿Van en privado? Sí. Hold that. Espera, me voy yo a ir abajo para que lo voy a ir reteniendo. Espera, mira. Ponga, usted así como pati. Como pati. Deténgase ahí, deténgase. Eso, papito. Ponga, que hay diente por allá. Para que ella se siente ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Puedo ir más adelante? Sí, sí. No, 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 no. Aquí voy a ir aquí porque si voy a ir aquí porque si voy a gritar no lo voy a extorbar. Actually, hold tight over there. Look. No hay problema. Esta lancha es fija. Es fija porque directamente vamos a ir al hoyo. No, no. 17 personas traídas en esta lancha y con un gran hortazo. La gente me llamó a llegar. Me llamó a llegar y ya estaba la repita por ahí. Me llamó a venir. ¿Por qué me mentiste tú? Me dijiste que me iban a poner los chalecos. No me quieras enseñar algo porque confía en usted. Que no nos van a morir. No, porque hasta aquí nosotros no llamamos chalecos. Porque nosotros no salimos sin chalecos. A nosotros lo exigen. Porque ya nos vienen unas carpas nuevas de lona. Y nosotros le ponemos esto por fresco. Y la lona es caliente. Vienen las lonas y le ponen los chalecos. Siempre ayudamos a hacer este tour. Ajá. Ahí nos vemos que nos salpamos. Ahí era el... La base naval. La base naval se fue para aquel lado. Porque se quedaban por la costa. Las unidades se quedaban paradas. Se llamaron a la llave de la cepa. Ahí se acaba el ferry. En 1971. En 1971. Trabajaban todavía los ferry. Nosotros yo soy también agente de 72. Y yo abrí también. Muy buena la situación. Yo lo alcancé. Los ferry. Y los ferry. Ya. Ahora ahí se hicieron. Se metieron ahí en esa cepa. Ahí ahora es la base naval. Hay una universidad. Hay una universidad en el centro de la ciudad. Hay una universidad en el centro de la ciudad. Es una ciudad. Hay un estudio. Hay aquellos que han hecho un usuario. Tercer años. O sea. Hemos estado haciendo un estudio para los que estén de ese centro de la ciudad. O sea. O sea. Íbamos conociendo cosas. Eh. Hay personas que no los conocen. Sabes. Ahí en Amanecer Marino. Ahí era un bañoario. Y bañaban toda la gente. Antes. Que no se hacían los teléfonos. ¿Verdad? No se hacían los teléfonos. Se ponían toda la gente a bañar. Se juntaba la familia. Con acá. Juntos. Vanían todas las familias a bañar en ese centro. Ahí antes no había esa. Esa sociedad que hasta había ahora. pero no se ve tan sucio como se digan por vaya porque nosotros hemos tratado la manera de limpiar todo eso que está ahí como pichinga plástico todo eso lo que se viene cuando esta lluvia viene todo la sociedad para acá no estamos la manera de mantener limpio piense que vaya desde el ferry que va hasta costa rica ayer dentro y lleva contenedores lleva y trae y cada cuánto va a ser recorrido cada cuatro días pero está esperando la carga de la noche para ir y se puede ir personas también si tiene su carrito lo puede llevar esta es la base normal esas voladas que estarían como tipo verde, cajones verde, esa es una plataforma ella baja para abajo para subir a esas oligares como eso es guarda costa y esa la pide para arriba y la gente pide para más adelante un remolto la gente pide para más adelante 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 esta parte de la parte de la vía es la prima de ese novado y aquel cerro ya es Honduras? no, aquí queda la fortuna de la Mar del traye ah sobre eso? si aquí es la fortuna de la Mar del traye donde es Honduras todavía aquí la que sale aquí es ahí del conejo el de redondito? si aquí es ahí del conejo aquí es redondito si ustedes quieren más avanzar pueden ver la puerta a Zacateo pueden ver la casa de Fiatalco la casa que tiene roditos de mar este es el puerto Fiatalco ahora les cambia un nombre ahora les cambia un nombre el puerto de la Unión pero allá donde estaba se hace a Zacateo se hace a toda la casa tiene la computadora más inteligente que detecta lo que está en la cauta como digamos los editores que tienen un esquema central está bien bien historiado y que llegamos aquí en el Conchaupa ese es el Conchaupa allá en el esquí de la montaña hoy tuvimos el esquí de la montaña uno de esos es el de gas dentro de la montaña si ese es el mercado ferro es de traca aquí se ponen se juntan para allá y se ponen para acá va a la plataforma y se lo continuó a la ciudad de México este es el de la montaña para la montaña ahí ya se entró ahorita creo que ah, porque ya no se está o será que está ponteando y lo tengo que a cargar más y lo tengo que a cargar más y lo tengo que a cargar más y ahí ya queda el tronco y lo tengo que a cargar más ahorita ahorita porque ahí pasa la carretera que va para playita son cuatro meses de pesca son barcos atuneros los cuatro meses de pesca ellos vienen a tratar aquí y vienen a ver los que tienen familia aquí y los que son extranjeros tienen que aguantar hasta que terminen su viaje entonces cuántas mujeres son? mil ochocientas mujeres las que trabajan con el pescado procesan el pescado porque el hombre él lo mete en caldera y sale por otra caldera para que salga ya pelado y ya después lo meten en otra caldera para que lo coche bien y lo meten ante las mujeres y las mujeres comienzan a esmenuzar a que no lleven ni una espina ahí no se desperdicia nada ni las espinas y que hacen con las espinas? las espinas con las espinas hacen harina de tripas todo harina no se pierde nada eso es una es un proceso grande trabajan con un químico bien fuerte dicen que cuando uno para estos tiempos que terminan las navidades dejan la bandeja cortida como que estés viendo ese tanque es una bandeja trabajan con un químico pero las mujeres no están internas? no están internas las mujeres? en plantas ellas tienen su tarjeta solo pasan un hijo pero salen y llegan a dormir a tu casa si es que se tournean a las 6 ahorita a las 6 ya sale el otro ellas van a descansar a las 12 salen a las unas y a las otras salen a las unas a las otras a descansar así están hay varios buses hay muchos buses que viajan para hasta San Villepa para traer gente aquí trata el barco gasero el Tropicasa bajan esas alteras que están allá arriba bajan al agua para pegarlo al barco mercante aquí aquí en esos lados ahí conectan para que ese gas llegue a los tanques de los tanques allá arriba eso se pone helado helado es como que usted le tira agua caliente a un tanque de gas y abajo desde este lado cuando no tiene gas usted va a ver con agua caliente donde tiene y estos parquitos son los que usan para pegarlos donde están esas pilas las aguas termales está en la pichinga ahí en el fondo bajándonos se puede traer agua saliente porque si no pueden salir yo les voy a traer pegate aquí y esa agua viene del volcán del volcán ese no tiene azufre ese no tiene azufre ese no tiene azufre ese puede tomar es que este volcán no tiró lava si hubiera tirado lava si hubiera contaminado pero aquí se siente caliente no no está caliente está bien heladita ya mira ya mira quemamos por todo si la caliente no no un paro para atrás para atrás no 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 mira el tiguelote el palo ese es el papaturro y aquí vienen a lavar niño ah ah con el lavadero y tiene chorro también la pila ah ah aquí viene a lavar si ah ah ella 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 ahí queda ella ah dije pero aquí acá hasta aquí llegamos verdad? si, si quieres ir más agua también, no, ya viene el agua ya no se vaya a caer, señor, de ahí dale para atrás, que arrancaste el motor este es agua de las piletas, hirviendo ahí si, es la que viene pueden probarlo si quieren pruebelo, pruebelo pruebelo el agua sabe igual pruebe ese agua esa agua no tiene nada de químico ni nada se puede tomar, toman ustedes de ahí tienen esta agua de ayer, pueblo viejo ¿será qué? pruebelo, pruebelo pruebelo, pruebelo me parece como el agua que se bañan ustedes, gemelita vos, el bosque, el bosque, el bosque, el bosque, el bosque, el bosque, el bosque no tiene nada, nada, nada no, pero no tiene no, yo no he tocado ahí no, pero no tiene sabor ni al mar como que es agua natural lo único que está caliente ese es un agua purificada mejor que el agua purificada que venden ahí esa agua no viene purificada la que venden ahí esa agua viene de chorro lo calientan para que diga que viene purificada y le ponen químico, ¿ve? si, y le echan químico como cloro un poquito y este no, este ya viene purificada de arriba pruebe esta agua pruebelo si no tenga nada de asco ni nada pruebelo no tiene nada pruebelo, pruebelo no tiene sabor, tiene agua como que haya servido el agua ajá, como que lo haya puesto al tibiano no falta el café y ya tiene el azúcar para que dijo señor ahora ya se me toco el café y usted no anda aquí entonces, esa isla que es la Matillo ya Castillo que es Mianguera aquel que es el loma que se va asomando esa Mianguera más allá perdón, más allá queda Nicaragua al otro lado queda Nicaragua y entonces aquí estamos en el Golfo en el Golfo del otro lado de Mianguera está el Golfo ¿De Fonseca creemos? Sí Ahí hemos ido al Golfo de Fonseca Sí, del Golfo de Fonseca ¿Todo esto? Todo esto es de allá, para acá el Golfo de Fonseca, para el de Mianguera, para buscarlo para allá, es así ¿Y por qué no hace bola aquí? Porque es una bahía o qué? Porque las bolas explotan allá ¿Acá en el Pacífico? Ahí revienta Pero aquí nadie se puede bañar, jugando a la escuela Ah, sí ¿Por qué? Es una bota de escuela Y sabe, vegué, le sabe leer, tío ¿Oí? Ya nos va a caer la tormenta No, no calla todavía, aquí vamos volando ¿Y esa es la cual? ¿De los Zacatillos? Aquí dentro los mercantes ¿Y aquello que se ve allá, como aquella casita? Es un caserillo, allí es el que dicen en la estufa ¿Y hay hoteles allí y todo? ¿Ah? ¿Hay hoteles allí no? No, hoteles a los tornados Está relampagueando también Pero hay tormentas que solo caen en el mar, que no caen en tierra Llega a tierra Llega a tierra esta Va a bañarse Agua caliente Chavo Y yo tanto que le inculco a mis niñas que estudien Mira, a él no le gusta el espuelo Ni todos los quince años ¡Jajaja! Vamos Vamos Vamos, señor Porque yo no quiero que nos hagan la tormenta aquí en medio del... ¡Belotón! ¡Nos vamos, familia! ¡Vamooo! ¡Es belotón! ¡Y聲哦! ¡Belotón! ¡Fнопéndlez estudio! Hasta aquí nos hemos besado familia ¡Nos vemos! ¡Nos vemos aquí para la ciudad! ¡Suscríbete yives! ¡Suscríbete al canal!